¡Qué tonta fuiste! Tan fácil que era mantenerme a la silla Tan fácil que era para ti ceder Y lo único que hacías era reprocharme lo que no hacía bien Y yo también ¿Para qué me quedaba junto a ti? Si en algo me esforzaba para ti No lo valorabas y hasta reclamabas que no eras feliz ¡Qué fácil la tenía! No podrás negarme que mientras duramos nada te exigía Y sé perfectamente que no soy el príncipe que tú querías Pero aquí en la tierra no serás feliz siendo perfeccionista ¡Qué fácil la tenía! ¡Qué fácil la tenía! ¡Qué fácil la tenía! No podrás negarme que mientras duramos nada te exigía Y sé perfectamente que no soy el príncipe que tú querías Pero aquí en la tierra no serás feliz siendo perfeccionista ¡Qué fácil la tenía! ¡Qué fácil la tenía! Música Música